¿Qué es la Universidad Nacional? Yo creo que debo ser rectora de la Universidad Nacional porque creo en Colombia, porque veo en la Universidad Nacional el centro de pensamiento más importante, comprometido con el desarrollo que tiene el país, y porque debemos buscar una universidad de excelencia mundial al servicio de esta nación. No tiene objeto que trabajemos por una universidad de excelencia académica, de excelencia mundial, si no nos comprometemos con el desarrollo de Colombia.